Y les comento otras cosas, van también con el Papa, que esto lo sé, bueno, lo sé porque me lo dijo el embajador nuestro, me informó que estuvo con el Papa, estuvo platicando y el mismo Papa le dijo, aquí vienen a decirme cosas y yo no creo lo que me vienen a decir.